anuales, pero sólo en la Liga de Béisbol. Todo esto, todo este recurso manejado a discrecionalidad, sin fiscalización, sin reportes oficiales ni auditorías. Por décadas, las ligas deportivas han sido un motivo de unos cuantos, mientras, paradójicamente, el discurso oficial grita que no tiene dinero. También, las ligas deportivas dependen de la Secretaría de Educación y Deporte y tienen la responsabilidad directa del Instituto Chihuahuense del Deporte, quienes han permitido el manejo de toda esta cantidad de recursos por un grupo compacto que ha utilizado la noble actividad deportiva, altamente reconocida y admitida por la cuantiosa educación chihuahuense, sólo para negocios personales, suculentos negocios familiares al amparo del erario público y con la cobertura de la corrupción del Gobierno del Estado. Triste, y peor aún, es reconocer que el interés de este grupo compacto está lejos de tener interés en el interés común o preocupación alguna por apoyar y detonar el talento de nuestros deportistas. Por el contrario, la cuantiosa cantidad de recursos generados no son aplicados para bandigas infantiles ni dirigidos al semillero de los futuros béisbolistas. No se preocupan por las generaciones venideras ni dimensionan el impacto del deporte como estrategia preventiva del delito. Recordemos el viejo dicho popular, la culpa no es delito, sino de quien lo hace compadre. Y en este caso, el Gobierno del Estado, que en el discurso ofrece un combate frontal a la corrupción, es invisible ante estos atropellos, desbastos y robo de grandes cantidades de dinero, pero peor aún, permanece inmóvil ante el secuestro de oportunidades que merecen nuestros deportistas chihuahuenses.